Bueno bien muchachos, entonces hoy vamos a continuar con este amigo que se llama nuestro condicional IF ¿Cierto? Que traduce pues una condición SI Bien, ya hemos hecho ejercicios en esto, ya tenemos claro pues que un IF Recuerden, siempre tiene una opción verdadera, ¿Cierto? O sea que la estructura como tal siempre la tenemos de esta manera Que es que abrimos el IF y dentro de paréntesis colocamos la condición que yo quiera hacer Abro corchetes, cierro corchetes, esta es mi opción verdadera, o sea en caso de que esta condición se cumpla Y tenemos pues un ELSE en caso de que yo quisiera manejar una opción falsa ¿Cierto? O sea que sea el caso diferente del que yo acabo de comparar O del que acabo de realizar con nuestros operadores de comparación ¿Listos? Que nosotros tenemos ahí No olvidar que un IF puede solamente tener una opción verdadera No necesariamente debe tener un ELSE Él sencillamente solo puede tener una opción verdadera ¿Eso qué va a implicar? Que si la condición se cumple, él entra ya, punto No va a haber nada extraño o diferente en caso de que no se cumpla Por ejemplo, ¿2 es mayor que 5? No, entonces él no hace nada Sencillamente el programa se salta hasta el diente de código y no hace nada Que es como los ejercicios que hemos practicado o lo que hemos hecho ¿Listos? Que es pues muy sencillito y que ya lo hemos trabajado en varios aspectos Ahora vamos a trabajar un compañero de ellos dos Que son los, digamos que unos superadores que nos van a permitir ¿Listos? Poder unir varias condiciones dentro de nuestro IF ¿Cierto? Es básicamente lo que nos va a poder es hacer esto Entonces, si nosotros revisamos nuestro IF El que nosotros estamos haciendo hasta el momento Pues generalmente nosotros hacemos una condición Por ejemplo ¿Cierto? Por ejemplo podemos hacer Que tengamos una variable que se llame número ¿Cierto? Y que si número es mayor a 4 Pues sencillamente yo hago una operación ¿Cierto? Pero si nosotros no revisamos Actualmente solo estamos haciendo una sola condición O sea, estamos, digamos, realizando una sola, digamos que operación en general ¿Cierto? Es básicamente lo que nosotros estamos haciendo No estamos haciendo más Ahora bien Existen unos operadores que me van a permitir poder realizar más de una condición ¿Qué me permite a él? Pues sencillamente yo poder hacer más condiciones en un solo IF Para poder comparar varios resultados Y sencillamente poder determinar Pues un, digamos que un lugar en general ¿Listos? Esos operadores básicamente se acompañan pues de la funcionalidad IF Y básicamente los conocemos como la función I y la función O ¿Cierto? Si nosotros nos devolvemos a matemática Por allá en sexto de primaria y quinto de primaria Cuando veíamos el tema de la tabla de la verdad ¿Se acuerdan de la tabla de la verdad? Que P y Q y que si es verdadero y verdadero es verdadero Que si es falso y verdadero es falso Esto funciona de la misma manera Solo que pues no les quiero recordar esto Sino que se los voy a explicar de otra forma Pero es algo muy similar Sencillamente vamos a poder comparar algo en general ¿Qué me va a permitir las comparaciones? Las comparaciones me van a permitir que yo pueda hacer más de una condición O sea yo puedo decir si el número 1 es mayor que 4 Y el número 1 es menor que tanto Y es igual a tanto Y es mayor a tanto O sea que yo voy a poder agregarle varias condiciones a un solo IF Y eso que me va a permitir reducir el código Porque yo ya puedo comparar varias cosas al mismo tiempo No necesito como que separar las cosas O digamos que hacer algo en general de lo que tenemos ¿Listos? Bueno entonces vamos a ver Teóricamente dentro de nuestro IF ¿Cierto? La función I la definimos con el símbolo que es un ampersand Bueno es algo así No mentiras es así no es Es al revés ¿Listos? Bueno el signo del ampersand lo encuentran encima de la tecla 6 en sus teclados En un celular no se en que posición pueda estar Bueno creo que es Bueno es como más o menos así Bueno es parecido a un 8 Lo encuentran arriba del 6 ¿Listos? Dentro del código ASCII Que es básicamente la estructuración de los símbolos que tenemos en nuestro teclado Pues miren el ampersand es este Pues si ustedes lo quieren sacar en un teclado de un computador en el escritorio Al 38 Y así lo hacen Como cuando nosotros oprimimos al 64 Que sale el arroba ¿Cierto? Suprimen al 64 y sale el arroba Si oprimen al 38 pues nos sale el ampersand Que es esta Es como la i Bueno en realidad esto Creo que en latín esto es La i en latín si no estoy mal Bueno ahí me disculparán si me equivoco Pero pues normalmente programación lo conocemos como un ampersand ¿Listos? Ahí lo tenemos Mírenlo aquí Ahí está la definición Este es el ampersand ¿Qué quiere decir? Que en Java nosotros para poder utilizar la funcionalidad i Y tenemos que utilizar el ampersand Supongamos que este es el símbolo del ampersand ¿Cierto? Y tenemos la otra Que es la funcionalidad o Que es la que nos ayuda también a utilizar Esa la utilizamos Con el siguiente Y el símbolo que ya les voy a decir Es este Mire al 124 Es una barra vertical Mire es la traducción Que es barra vertical Se puede sacar con el 124 O con la tecla que está en sus teclados Sea de portátil o de mesa La que está a la izquierda del número 1 Entonces a la izquierda del número 1 Justo debajo de escape Ahí encuentran esa barra vertical Ustedes la oprimen Y básicamente la funciona En el clip sync Pues ustedes sencillamente es esto Miren Ampersand son estos Y la barra vertical son estos Entonces miren Ahí están I y O Es la traducción Como nosotros lo vamos a interpretar En Java Estos son los símbolos Predeterminados para colocar Como si nosotros Utilizamos una condición Si Pues no utilizamos si Si no utilizamos if Entonces es igual El símbolo predeterminado para i Son estos dos Bueno Ahorita les explico Porque llevan dos Y estos dos Estas dos barras verticales Que es como la traducción literal Que debería tener ¿Listos? Entonces Esa es la parte importante En ese pedazo Bien Bueno ¿Qué me va a permitir eso? Entonces ¿Qué me va a permitir Poder utilizar el i y el o? Dentro de Dentro de los símbolos Que nosotros tenemos Poder sencillamente Comparar Varias cosas Al mismo tiempo O sea Poder hacer una condición Que permita Realizar la comparación De algún valor en general Pero Haciendo varias condiciones Por ejemplo Miren Vamos a verlo en la práctica Para que entendamos Como funciona Vamos a hacer el siguiente algoritmo Miren Les vamos a colocar aquí Nuevamente Entonces Un algoritmo Que Me indique Si el valor Digitado ¿Sí? Está Entre 50 Y 100 ¿Listos? Miren Ese es el algoritmo Que nos vamos Que nos acabamos de inventar ¿Listos? Miren Ahí lo cerramos Ahí está Entonces ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya nosotros Bien sabemos Pues lo primero que hacemos Es capturar en una variable Entonces vamos a crearnos Una variable de tipo string Que se llame Por ejemplo Número ¿Listos? Y utilizamos Voy a poner esto más pequeño El joption pane ¿Cierto? Punto Input ¿Listos? Dialog Porque le vamos a solicitar al usuario Y al usuario le decimos Por favor Escriba Un número ¿Listos? Escriba un número ¿Listos? Aquí está Entonces ya tenemos el número Lo siguiente es hacer nuestra condición Entonces aquí está la clave Miren Entonces vamos a arrancar Con nuestra condición Entonces ¿Qué le decimos? Bueno lo primero que voy a hacer Es como voy a comparar un número Al comparar un número Pues necesariamente necesito Que el valor sea numérico Y como el valor es de tipo string Pues ustedes ya saben Que tenemos que hacer Una conversión Entonces integer Punto parse int Es necesario Recuerden que esto Cuando trabajamos con string Pues necesitamos hacerlo Entonces yo le voy a decir Miren Que si el número ¿Cierto? Es mayor Miren Mayor que 50 ¿Cierto? Miren en la primera parte Que si el número está entre 50 y 100 O sea tiene que ser Mayor o 50 Y menor que 100 En este caso Deberíamos utilizar Mayor o igual Para que él Básicamente arranque en 50 Si no él me va a comparar Desde el 51 Porque 50 es menor Al valor que yo tendría ¿Listo? Un número mayor que 50 Sería 51 Un número mayor que 50 No puede ser 50 50 sería menor ¿Listos? Entonces vamos a decirle Que sea mayor o igual a 50 Y aquí viene nuestra Nuestra funcionalidad Por ejemplo Vamos a arrancar Con la funcionalidad Y ¿Listos? Que normalmente la definimos Con 2 ampersand ¿Listos? Uno detrás del otro Y le decimos Nuevamente Integer ¿Cierto? Punto parse in ¿Listo? Le digo que me compare La variable número Y que ese valor Sea menor O igual Que 100 ¿Cierto? Mirenlo ahí Lo que acabo Lo que acabo de hacer Vamos a Vamos a Recortar esto Un segundo Ok Ahí está perfecto Entonces miren En este momento Mi condición if Tiene dos condiciones No solamente tiene una Estoy comparando Esta primero Miren esta es una Que quiere decir Que si el número Es mayor o igual que 50 Y ¿Cierto? Miren la función i Que si la otra condición Es menor o igual a 100 ¿Cierto? O sea Si él se encuentra Mayor a 50 Y menor a 100 O sea Está dentro del rango Pues yo ya le puedo decir Al usuario Con un jopción pain Solito ¿Cierto? Punto Show Message Dialog ¿Listos? Y le decimos Por ejemplo Dentro del mensaje Digamos El número Se encuentra En el rango ¿Listos? Mirenlo ahí Bueno vamos a darle aquí Un toggle Para que no se me salga Toggle work wrap ¿Ok? ¿Listos? Y justamente después En mi opción falsa Porque yo quiero que en caso De que no esté en ese rango Pues me aparezca algún mensaje Al usuario Pues yo le voy a mandar Ese mismo Joption pain ¿Cierto? Punto show Message Dialog Y le digo El parámetro nulo al inicio Y le coloco el mensaje Que yo quiera Entonces El número No se encuentra En ese rango ¿Listos? Entonces mirenlo ahí Ahí básicamente Tenemos La primera Generalidad De lo que vamos a trabajar En el ejercicio Vamos a revisarlo A ver como funciona Ah, ven que yo tengo Varios ejercicios acá Yo miro si tengo Están comentados todos Sí, perfecto Para que no me vaya A generar regular ¿Listos? Estoy trabajando en ejemplo 3 ¿Listos? Entonces mirenlo aquí Ahora sí Vamos a darle entonces Vamos a ejecutar Nuestro ejercicio Nuestro algoritmo Y vamos a revisar el ejercicio Miren, escribo un número Vamos a agitar 55 ¿Cierto? Entonces le damos a aceptar Y él me dice El número se encuentra En el rango Listo, perfecto ¿El qué hizo? Miren Él digitó aquí este número Vale 55 Y él realizó la primera comparación ¿55 es mayor o igual que 50? Sí ¿Listo? Entonces hasta ahorita Llevamos un sí Y entonces él me dice Y haga otra comparación Que si el número 55 Que es ese también que digitamos Es como si él le reemplazara Aquí este valor ¿Es menor o igual que 100? Sí Miren, entonces Básicamente como las dos condiciones Son verdaderas Él inmediatamente entró A la opción verdadera O sea, dice Se están cumpliendo Lo que usted está diciendo ahí Para que se compara En caso de que no sea verdad Que alguna de las dos no se cumpla Él inmediatamente va a ir A la opción verdadera Y ya les voy a contar Pues de qué se trata esa parte Por ejemplo Si yo colocara un número Que es 150 Y le doy a aceptar Pues miren que el valor Que él me dice Es que el número No se encuentra en el valor ¿Listos? Entonces miren que con eso Yo puedo sencillamente Unificar muchas condiciones No solo una Miren, esta es una Yo le concateno el lío O sea, le digo Que me compare varias condiciones Aquí ya va una segunda condición Yo puedo hacer Yo puedo hacer varias Puedo hacer 3, 4, 5, 6, 7 Las que yo necesite Para poder cumplir Pues con lo que yo quiera Y a la necesidad Que yo lo requiera No quiere decir Que todos los ejercicios Se deban hacer de esta manera Sino que es como A la necesidad Que yo lo necesite Por ejemplo Aquí cuando necesito Comparar entre un rango De valores Pues es importante Poder hacer Este punto en general ¿Listos? Entonces a qué voy Entonces voy a lo siguiente Resulta que la condición Cuando utilizamos la función Y ¿Cierto? Cuando utilizamos la función Y Quiere decir que Para que yo pueda entrar A la opción verdadera Todas las condiciones Todas Absolutamente Todas Se deben cumplir ¿Listos? Para que inmediatamente Pueda entrar A la opción verdadera ¿Qué quiere decir esto? O sea Que si solamente Una condición No se cumpla De las que yo estoy comparando Inmediatamente Él se va a ir Para la opción Falsa ¿Listos? O sea Para que él vaya A la opción verdadera Todas se deben cumplir Entonces miren el ejemplo acá Si yo hubiera digitado O yo digité En este momento 150 Miren que una condición Si se me va a cumplir Por ejemplo Si yo coloqué 150 Él me dice 150 es mayor Igual que 50 Si miren O sea Hasta el momento Si es correcto ¿Cierto? Pero él va A la segunda comparación O la segunda condición Y él dice 150 es menor que 100 Entonces él dice No Entonces no es No es correcto ¿Cierto? Entonces al decirme Que no es correcto Miren que hay Una verdadera ¿Cierto? Y una condición Que es falsa Que no se cumplió Entonces inmediatamente Como estoy utilizando La función Y Él sencillamente Va a ir A la opción Falsa ¿Listos? O sea Para que se cumplan Todas las condiciones Tienen que ser Pues todas De opción verdadera O sea Todas tienen que ser Cumplir Lo que yo quiero Que se compare Por ejemplo Si el número es mayor Si el número es igual Si el número está Mayor o igual Menor o igual Etcétera Etcétera ¿Listos? Entonces esa es como La funcionalidad en general Que nos permite Poder concatenar Varias condiciones Al mismo tiempo Y no solo limitarnos Y no solo limitarnos A que fuera una ¿Cierto? Sino que yo pueda hacer Varias en general ¿Listos? Dudas inquietudes Cuéntenme Bueno Bien Seguimos Vamos entonces A realizar Otros ejercicios Para ir practicando Esta parte Para entender Un poco más Recuerden que no hay Forma más fácil De entender todo Que es haciendo ejercicio Que ustedes practiquen Digamos que La teoría Nos ayuda A entender El funcionamiento Pero la práctica Nos apropia El conocimiento Como tal Porque ya Lo vemos Digamos que En la realidad Lo aplicamos Algo real Por ejemplo Vamos a hacer Lo siguiente Otro algoritmo Miren Vamos a borrar Este algoritmo Que tenía aquí Vamos a inventar Nosotros Entonces miren Vamos a hacer Un algoritmo ¿Si? Que me diga Por ejemplo Que podemos hacer Un algoritmo Que me diga Por ejemplo Es el que les dije Hace un ratito Como ejemplo En que etapa De la vida Me encuentro ¿Cierto? Listo Si Si Se siguen Los siguientes Parámetros ¿Cierto? Si tengo Entre Diez Y Diecisiete Años Soy adolescente Pongámoslo así Soy joven ¿Listos? Obviamente Esto es inventado Muchachos No es nada Obviamente Como acercado A la realidad Si tengo Entre dieciocho Y treinta años Soy Adulto Por ejemplo ¿Listos? Soy adulto Y si tengo Entre Treinta Y cuarenta Soy Adulto grande Listo Punto Ahí es el ejercicio Miren No vamos a hacer nada más Eso es todo Miren Eso es todo Lo que vamos a hacer Le vamos a solicitar Al usuario Que me digite la edad Y yo basado en la edad Le digo Si es joven Si es adulto O si es un adulto grande Punto Basado en estos tres parámetros Miren otro ejemplo De cómo podemos implementar Entonces vamos a cambiar Esta variable Número por edad ¿Cierto? Para que se acople Que la variable Pues sea correspondiente A lo que se va a guardar Y yo aquí no le voy a decir Escriba un número Sino Escriba su edad Por ejemplo ¿Listos? Entonces ¿Qué le digo? Inmediatamente Arranco con mi condición Entonces yo le digo Que por favor Vamos a Primero a convertir Entonces Integer Punto parse in Le decimos Que me convierta La edad Y yo le digo Que si la edad Está Si es mayor O igual a 10 ¿Cierto? Y de una vez Comparo Y si nuevamente Integer Punto parse in Ojo que esto es necesario Volver a colocar El parámetro No puedo hacer esto Miren Esto es un error Yo no podría hacer Que sea mayor que 10 Y menor O igual Que 17 ¿Cierto? Miren Si dejo yo esto así El inmediatamente Me va a arrojar un error El me va a decir Oiga No entiendo Con que quiere Que lo compare ¿Cierto? El dice No entiendo Que valor Quiere que compare Entonces siempre se debe Después de que utilicemos La función i Debo nuevamente Indicarle Con que variable Quiero que se compare Entonces Como la variable Está en string Nuevamente Tengo que parciarlo ¿Listos? Entonces Mirenlo ahí Bueno Ahorita les voy a explicar Una variación En cuanto a esto Para que Para que lo Lo podamos tener Mirenlo ahí Ahí ya tengo el primero Si él está Entre ese rango De números Pues sencillamente Vamos a hacer Un photo campaign ¿Cierto? Punto Show message dialogue Le decimos Un componente nulo Y le vamos a mandar Un mensaje Que diga Señor Usted Es Joven ¿Listos? Punto Miren Hasta ahí tenemos El primer ejercicio ¿Cómo? Pues comparando Este rango de edad Por ejemplo Vamos a ejecutarlo Mirenlo ahí Describa su edad Yo le digo Que tengo 15 años Le doy a aceptar Y me dice Señor Usted joven Ah bueno Si perfecto Está funcionando Pero si yo coloco Un valor fuera De ese rango Por ejemplo 50 Y le doy a aceptar Pues mire Que no va a pasar nada ¿Qué va a suceder? Pues sencillamente La opción verdadera Solamente es la que va a pasar La opción falsa Lo que tiene que ver con el else No es aplicable No está funcionando ¿Por qué? Porque no la necesito Por eso es la importancia De lo que les comentaba Hace un rato De que no necesariamente Un if Siempre debe tener Una opción verdadera Eso no es necesario No es que siempre Deba haber una opción verdadera Él puede solamente Perdón Una opción falsa Él siempre debe tener Solamente una opción verdadera Y si yo necesito Coloco la opción falsa Por ejemplo En este caso Miren que no lo necesito Yo no necesito Una opción falsa ¿Por qué? Porque voy a comparar Varios valores ¿Listos? Entonces básicamente Es eso Bien Ahí tenemos La primera comparación Que es cuál Entre 10 y 17 Ese mismo código Pues lo vamos a hacer Para comparar Lo segundo Miren Entonces que le decimos Nuevamente Integer Punto parseInt ¿Cierto? Que me compare la edad Pero entonces Ahora vamos a cambiar Los valores Que si está Mayor o igual ¿Cierto? Aquí Mayor o igual a 18 Y ¿Cierto? Integer Punto parseInt Nuevamente Le damos en la edad Y le decimos Que sea Minor O igual Que 30 ¿Listo? Si él está Entre ese rango De números Pues miren Voy a copiarle Este mismo mensaje Y se lo copio aquí Que le digo Señor Usted es Dijimos que le vamos A colocar Adulto ¿Listo? Mirenlo Y este mismo mensaje Y este mismo mensaje Pues me va a servir ¿Cierto? Solo que le voy a cambiar Ahora los valores Entre 30 Y 40 ¿Listos? Miren Usted es adulto Grande ¿Listos? Miren Nueve ¿Cierto? Si nosotros Ejecutamos Y vemos La realidad Miren Si le damos 25 Sencillamente Me va a decir Señor Usted es un adulto Claro Como está en la comparación Y no me ejecuta Nada más ¿Listos? ¿Por qué? Porque él Al tener solamente Una opción verdadera Él solo va a entrar A uno de los id O entra este O entra este O entra este O no entra ninguno ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues yo puedo Colocar un número Que sea menor de 10 Por ejemplo Que yo tengo 5 años Y esa validación No la tenemos Miren 5 años Pues él comparó 5 es menor que 10 Si No Entonces aquí no entra 5 es menor que 18 Tampoco entra aquí 5 es menor que 3 Si Entonces tampoco entra aquí Entonces miren Que estos 3 if Solamente van a trabajar Con la opción verdadera Eso quiere decir Que en este caso Él entraría solo A la opción Correspondiente Al valor Que él haya digitado ¿Si? Entonces miren Que unificar El if Me permite poder hacer Tener varias condiciones Al mismo tiempo Hay que tener mucho cuidado Con la condición ¿Cierto? O sea Debe ser coherente La condición Que ustedes van a colocar Por ejemplo Miren Yo si colocara Sencillamente este valorcito Al revés Miren ¿Cierto? Él no me marca error ¿Cierto? Pero él sencillamente Me va a comparar Si la edad Es menor que 10 Ojo Menor que 10 Y menor que 17 O sea Que señor Usted joven Si ven que Digamos que ya Hay una interacción O sea Que todos los números Que yo digite Que sean menor que 10 Y menor que 17 Pues me va a hacer Que se cumpla En la funcionalidad Que sea verdad ¿Cierto? Lo mismo sucedería aquí Miren que si yo comento Este error Miren si el número Es menor que 18 Y menor que 30 Entonces también va a funcionar Entonces ¿Qué va a pasar? Miren lo que va a pasar En este momento Sencillamente haciendo Una mala comparación Por ejemplo Yo coloco el 5 Entonces él me va a decir Señor usted es joven ¿Por qué me dice que es joven? Porque el número Es menor que 10 Sí Y es menor que 17 Sí 5 es menor que 10 Y 5 es menor que 17 O sea eso es verdad Él me va a mandar el mensaje Pero miren que le voy a aceptar Y también me mandó otro ¿Cuál? 5 es menor que 18 Sí Y 5 es menor que 30 Sí Entonces miren que Me manda dos mensajes Y es lo que nosotros no queremos Que él haga una mala comparación O sea compare algún valor erróneo Y sencillamente me mande mensajes Que no debe enviar Así que hay que tener mucho cuidado Con el uso de Digamos de la comparación exacta Pues si yo quiero comparar Entre un rango de números Pues digamos que es mucho más claro Entender Que si él me dice Que está entre 10 y 17 Pues tiene que ser Mayor igual que 10 Y menor igual que 17 ¿Cierto? Igual pues Funcionaría la inversa O sea Menor igual que 17 Y mayor igual que 10 No importa si lo hago primero o después Pero pues Desde que se mantenga Pues el orden En lo que yo puedo Básicamente trabajar Entonces este es otro ejemplo En el que podemos realizar Pues esa funcionalidad Miren Sencillamente poder comparar Dos valores que tenemos En el que nosotros aplicamos Pues algo en general ¿Listos? Bueno ¿Cómo vamos? ¿Preguntas o me han preguntado algo? Creo que no ¿Listos? ¿Listos? Ya les voy a dar El espacio para que lo copien Porque les voy a explicar algo más Bueno Miren acá Recuerden que Esta variable la tenemos De tipo string ¿Cierto? Al ser de tipo string Siempre que la vaya a usar Voy a tener que convertirla Miren Integer 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 A veces eso se nos vuelve Un poco engorroso Entonces ¿Qué opción podemos hacer nosotros? Sencillamente podemos Guardar esa información Convertida en una variable nueva Por ejemplo Yo puedo crear una variable int Que se llame por ejemplo Edad Pongámosle edad Edad int ¿Cierto? Para que Recordar que es ya la edad En entero Y yo le digo Que integer Punto parse int O sea que me convierta La variable que yo tengo Acá arriba En ese valor Miren Entonces ¿Qué estoy haciendo? Cogiendo esta variable De tipo string Convertirla entero Y guardarla en una nueva variable Que se llama Edad int ¿Eso qué me va a permitir? Sencillamente Ya no convertir nada Sino que yo ya puedo trabajar Con esa nueva variable Mirenlo aquí Entonces eso me va a simplificar Un poco La forma en la que yo Tengo que utilizarlo Porque ya no tengo que estar Convirtiendo todo a cada rato ¿Cierto? Sino que sencillamente Miren que ya apliqué Una nueva variable Que obviamente viene en entero Porque miren que yo la dejo en entero Porque ya la convertí una vez Y no necesito que estalla Convirtiendo cada vez Que la vaya a utilizar Es otra variación De lo que podemos hacer Eso pues nos Nos ahorra un poquitico Más de código Cuando tenemos que repetir Muchas veces la variable Y la funcionalidad es igual Mirenlo aquí Si yo coloco 15 Pues él me va a decir Que usted es joven Si coloco Por ejemplo 30 Que usted es adulto ¿Listos? Ah bueno Miren que aquí tengo Aquí tengo Miren acá Acabamos de revisar El siguiente error Miren Resulta que el rango Que nosotros tenemos acá Es 30 y 30 O sea que ambas condiciones Se me pueden cumplir En este caso ¿Listos? Entonces ¿Qué variación podemos hacer aquí? Que aquí Sea a partir de 31 ¿Por qué? Porque si la persona Tiene 30 años 30 años Me cumpliría esta condición Y también me cumpliría esta Entonces digamos que En la formulación del algoritmo Pues vamos a cambiar Lo que sea a 31 Para que no nos vaya a mandar Dos veces el mensaje Entonces ahora sí Nuevamente Si colocamos 30 Me dice que solo es adulto Y si colocamos pues 35 por ejemplo Pues un adulto grande ¿Listos? Que es como el ejercicio Que acabamos de realizar Entonces miren que Esta es otra variación A lo que nosotros Podemos hacer De los ejercicios Que tenemos ¿Por qué? Pues porque podemos Cambiar de una manera A otra manera Como les digo Pues hacer algoritmos Se puede hacer De muchas diferentes formas No solo existe esto También pueden hacer Muchas más A partir de obviamente De lo que trabajamos ¿Listos? Entonces ahora sí ¿Cómo vamos? Dudas, inquietudes Y ya les dejo el ejercicio Para que lo copien Claro Bueno bien Vamos a hacer el siguiente ejercicio Pidan tres números ¿Cierto? O soliciten O escriban Tres números Y me digan Cuál es el mayor de todos Que les decía Que ven hace un rato Era que tenía un error En el tema del paquete Como yo les decía Yo estoy utilizando El paquete por defecto Entonces no me toca Importar ningún paquete No tengo que utilizar Aquí un package Si no tengo que traer Esa carpeta Porque yo no estoy Creando ninguna Entonces ahí tener en cuenta De pronto a los que Han creado un nombre En la carpeta Le dieron un nombre Pues que deben importar Una parte superior Y no les genera error Bueno entonces El ejercicio es decir Cuál de los tres números Es el mayor Entonces arrancamos con el primero String num1 ¿Listos? Entonces le pedimos al usuario Escriba el primer número Listo Ya le pedimos el primero Vamos a copiar esto Pues como para hacerlo Un poco más rápido Y pues sencillamente Ahora le pedimos Num2 y num3 Y le decimos Escriba el segundo número Y escriba el tercer número ¿Cierto? Como son las mismas líneas Pues sencillamente Vamos a copiar Como les dije hace un rato Estas variables Están de tipo string Para que no tengamos Que estar convirtiendo A entero Integer.parsein Una y otra Y otra Y otra vez Pues sencillamente Lo más recomendable O bueno Por ahora Digamos que Es una manera De poder hacerlo Un poquito más abreviado Sencillamente Es crearnos Una variable Que ahora se va a llamar Por ejemplo N1 Voy a llamarla N1 Y le digo Que me convierta Integer.parsein Voy a utilizar Las variables Un poquito más corticas Para que pues El ejercicio No se vea tan extenso ¿Cierto? Y esto mismo Pues lo voy a replicar Solo que pues Voy a cambiar Esto a N2 Y a N3 ¿Cierto? Y este señor Lo voy a cambiar A N2 Y a N3 Miren que en este momento ¿Qué hice? Capturar los tres números Y convertirlos a entero En variables De tipo entero Para yo trabajar Con esta variable N1 N2 Y N3 Y no tener que estar Integer.parsein Mayor o menor Sino que ya Yo puedo trabajar Con ellas Porque son de tipo entero Entonces listos El ya me está diciendo Oiga Compare cuál es el mayor De los tres números Ah bueno Entonces miren Vamos a decir lo siguiente Primera condición Vamos a decirle Si el número 1 Mirenlo Es mayor Que el número 2 ¿Cierto? Y El número 1 Es mayor Que el número 3 Pues yo ya puedo Determinar Que el número mayor Es el número 1 O sea Yo puedo mandar Un mensaje ¿Listos? Que me digan El número mayor Es dos puntos Y concatenamos Acá A N1 Que es el que yo Acabo de comparar ¿Cierto? Entonces miren Que sencillamente Estoy haciendo Una comparación Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que estuviéramos Haciendo una eliminación Como algo El mundial Miren ¿Cierto? ¿Listos? Miren Yo tengo aquí Tres valores Tengo N1 A N2 Y A N3 Supongamos Que N1 es 5 N2 es 2 Y N3 es 3 ¿Qué estoy diciendo En la comparación? Miren Primero compare Usted estos dos ¿Cierto? ¿Cuál es el mayor De los dos? Ah bueno Que el 5 Y después compare Este señor Con este Y si eso es verdad Si las dos cosas Es verdad Es porque este señor Es el mayor Es lo que estamos Indicándole ahí Miren Compare primero El N1 Que es el número 1 Que él digitó Con el número 2 Y si el número 1 También es mayor Que el número 3 Eso quiere decir Que por lógica O por defecto El número 1 Es el mayor Y esta misma línea Es la que yo voy a replicar ¿Cierto? Para hacer las otras comparaciones Solo que ahora Las comparaciones Las vamos a hacer Pues cada uno Con el correspondiente valor Miren Cuando es para N2 Y cuando es para N3 Ejemplo Ya comparamos N1 O sea yo dije Si el número 1 Es mayor al número 2 Y el número 1 Es mayor al número 3 Ahora que vamos a comparar Pues vamos a comparar El número 2 Si es mayor Al número 1 Y ¿Cierto? El número 2 Es mayor Al número 3 ¿Cierto? Ahora la comparación Es con el número 2 Es como si nuevamente Estuviéramos aquí ¿Cierto? En el mismo ejercicio Pero entonces Ya la comparación La hago de la siguiente manera Entonces yo comparo ¿Cómo? Este señor Es mayor a este Y este señor Es mayor a este Miren Es igual ¿Qué me faltaría en final? Pues hacer la misma comparación ¿Cierto? Con el número 1 Si N3 es mayor Al número 1 Y N3 Es mayor Al número 2 ¿Listos? Miren que ahí Básicamente estoy comparando Cada uno Con los valores Correspondientes Vamos a ver Si esto es cierto Y si esto nos funciona Correctamente Miren Vamos a ejecutarlo Y él nos dice Escriba el primer número Vamos a hacer el ejercicio Miren Coloco el 5 Después dije que había colocado un 2 Y después dije que había colocado un 3 Entonces le vamos a dar en aceptar Y me dicen que el número mayor es 5 Miren que ahí está correcto ¿Por qué? Porque él realizó el siguiente ejercicio Miren Él realizó la siguiente comparación Él se vino para acá Y comparó aquí Me puso aquí un número N1 ¿Cuánto valía? 5 Y N2 Valía 2 Después comparó aquí 5 Y N2 Valía 13 Entonces él vino y dijo ¿5 es mayor que 2? Sí Miren O sea Esto es verdad Entonces Esto es verdad Esa comparación es verdad ¿Cierto? Después se vino para acá Y comparó ¿5 es mayor que 3? Sí Miren Esta otra comparación es verdad Entonces inmediatamente me mandó este mensaje ¿Cierto? Miren Él realizó las dos comparaciones Ambas son verdad O sea que él realiza el ejercicio Vamos a hacerlo ahora aquí con el segunda condición Miren N2 ¿Cuánto valía? Valía 2 Y N1 ¿Cuánto valía? 5 Ah no Mentira ¿Es este cuánto valía? Creo que era 3 Si era 2 No recuerdo Ah sí Vale 2 N2 valía 2 ¿Listos? Y N3 valía N2 Vale 2 Y este señor vale 3 Entonces él viene aquí y compara Dice ¿2 es mayor que 5? Miren Entonces ya No ¿Cierto? ¿Y 2 es mayor que 3? No Entonces esta condición no se cumplió Entonces él no ejecutó nada de lo que hay aquí ¿Listos? Ahora el mismo hace Pero con esta condición Él se viene para acá Y me hace exactamente lo mismo ¿N3 cuánto vale? Vale 3 ¿N1 cuánto vale? 5 N3 cuánto vale 3 N2 vale 2 Entonces él viene y hace internamente la comparación Miren el computador hace esto en milésimas de segundo Él compara ¿3 es mayor que 5? No miren Ya inmediatamente no ¿Y 3 es mayor que 2? Sí Esto sí es verdad Miren o sea que esta condición sí es verdad Pero esta condición no es verdad Y como estamos utilizando el símbolo I para poder unirlos Él quiere decir que ambas tienen que ser verdaderas Para que él pueda entrar a ejecutar lo que yo quiera Como una de las dos es falsa Inmediatamente él no la ejecuta Y sencillamente la va a saltar O sea que entre las 3 solamente se cumplió esta que está al principio ¿Listos? ¿Qué pasa? Pues vamos a alterar los números Vamos a colocar 5 Vamos a colocar 3 Y vamos a colocar 20 Entonces él me va a decir El número mayor es 20 Porque vino y realizó la misma comparación Y sencillamente entró solamente a la opción verdadera Que cumplió ambos requisitos Ambas condiciones que yo acabé de colocar Pues sencillamente se están cumpliendo ¿Y cuál era el ejercicio? Pues sencillamente buscar cuál era el mayor de todos los números O sea que yo ya puedo definir ¿Cierto? Cuál es el mayor de todos los que tengo aquí ¿Listos? No importa el orden en el que los escriba Porque ya tengo validadas las opciones Miren yo puedo colocar aquí 5 Aquí 50 Y aquí 2 O sea que aquí el número más grande es el 2 Que es el número 50 Mirenlo Ahí está ¿Listos? Y esa es la manera en la que nosotros podemos ir aplicando O mejorando pues parte de la aplicación Que tenemos en nuestra condición IF Miren que aquí voy a resumir esto un poco Para que se vea más cortico ¿Listos? Mirenlo Ahí se alcanza a ver todo el ejercicio ¿Listos? Entonces ¿Cómo vamos con este segundo ejercicio? Si les queda ya más claro El tema de las condiciones Con la unificación de lo que tiene que ver con el I ¿Listos? ¿Cómo van? ¿Listos? Bien muchachos Vamos a continuar Esta es la parte del ejercicio Que habíamos Digamos que tenía en cuenta La utilización de la funcionalidad ¿Cierto? De poder utilizar I Dentro de nuestra ecuación Para poder realizar otra operación Por ejemplo A este valor que le podríamos agregar Por ejemplo Yo podría comparar cuatro números ¿Cierto? Y para comparar cuatro números Pues solo sobraría ¿Cierto? Agregar una variable más ¿Cierto? En nuestro ejercicio En nuestro algoritmo como tal Cambiándole pues los valores Al número cuatro ¿Cierto? Al número cuatro Y agregando una condición más En cada uno de ellos Miren Como por ejemplo Que él compare N1 Con N4 ¿Cierto? Que sería el valor que faltaría O sea que yo puedo Dentro de mi operación ¿Cierto? Poder realizar las comparaciones Que yo quiera Sin importar Cuántas puedan ser Miren En este caso Yo estoy haciendo tres ¿Cierto? Aquí me faltaría solo una Que es ya realizar un if completo Para todo el operador Que es N4 Entonces N4 con N1 N4 con N2 Y N4 con N3 Entonces miren Que haciendo esa pequeña variación Pues nosotros ya podemos hacer Tres condiciones Que tenemos dentro De nuestro mismo if O digamos que tres parámetros Por decirlo O sea tenemos Tres diferentes operaciones Que estamos haciendo ahí Tres comparaciones Y que las tres comparaciones Pues las estoy concatenando Con mi operador Y que me permite Pues unir esas tres Y que él compare Si N1 es mayor a N2 Y N1 es mayor a N3 Y N1 es mayor a N4 Pues yo ya determino Por lógica Que N1 es el número mayor De todas Eso me va a permitir Interpretar ¿Cuántas puedo hacer? Todas las que yo quiera O sea que sencillamente Yo puedo hacer Varias condiciones Dependiendo de la necesidad Del ejercicio Que yo vaya a realizar No quiere decir Que siempre tengan Que ser dos O siempre tengan Que ser tres O siempre tengan Que ser cuatro Inclusive pues en algunos momentos Solo vamos a necesitar Hacer una Pues todo depende De la necesidad Que nosotros tengamos En cada uno De nuestros algoritmos Que vayamos realizando O cuando empecemos A realizar pues ya Digamos que alguna Comparación en general Es muy importante Tener esto claro Porque esto si lo utilizamos Mucho Y normalmente Por ejemplo Cuando ya tenemos Alguna condición O una alcaldización Normalmente vamos a ver Algo que se llama Lo que son Requisitos funcionales Y requisitos no funcionales De un software Y vamos a ver Algo que lo denominamos Reglas de negocio Que son parte De las validaciones Que nosotros hacemos En nuestro sistema Y comparar esas cosas Pues nos sirven Como por ejemplo Cuando alguien llena En un formulario Pues hacer algunas Validaciones Compararlas con alguna Condición Esta es una herramienta Que pues me va a servir Más adelante ¿Listos? Bueno Ok Vamos entonces A avanzar Con el tema De lo que tenemos ahí Entonces Como ustedes vieron La funcionalidad Y pues Identifica de que Todas las opciones Tienen que ser Verdaderas ¿Listo? O sea Por obligación ¿Cierto? Si no Son Verdaderas todas Inmediatamente Él ingresa A la opción Falsa De nuestro ejercicio Por ejemplo Acá Como no hay opción Falsa Pues él no hace nada Pero si hubiera Una opción Falsa Por ejemplo Si yo la colocara Pues él inmediatamente Entraría a esta opción Cuando no se cumpla Alguna de ellas Entonces es importante Reconocerlo Para que lo tenga Muy bien ¿Listos? Lo otro Que vamos a ver ahora Es ahora La otra funcionalidad Que es utilizar Nuestra condición O ¿Cierto? O sea El if Pero unir Nuestras variables Con nuestra función O como tal ¿Listos? Recuerden que la función O El símbolo Son las barras verticales Ya les comentaba Que se buscaba Como al 124 En los teclados Que tengan Imputadores de mesa En portátil La encuentran Al lado De el 1 ¿Listos? Esa es la funcionalidad De el símbolo Que puede utilizar El tema del O ¿Listos? Para poder trabajar Como literalmente El traduce Básicamente O Tiene la misma característica De la funcionalidad Y que es poder ¿Qué? Unir varias condiciones ¿Cierto? O sea Que yo tenga Acá un if Yo tenga Condición 1 aquí Puede utilizar O Condición otra acá ¿Cuál es la característica De la funcionalidad O? Que yo Con que una De las dos condiciones Sea verdadera El inmediatamente Ingresa En la función Verdadera ¿Cierto? Y pues es muy literal A lo que traduce En español Pues la letra O ¿Cierto? Es como si hacemos Un ejemplo Estamos por ejemplo En la avenida ¿Cierto? Estamos aquí Y viene una buseta ¿Cierto? Supongamos que vamos A salir en una buseta Viene por ejemplo La 8 ¿Cierto? Y yo estoy aquí Paradito Entonces Hacemos una condición Que dice Si pasa la buseta 8 Me subo O Si pasa la 39 Cualquiera de las dos Que pase Me sirve Entonces si paso La 8 Si inmediatamente Me subo A la buseta Si paso La 39 ¿Cierto? Pues inmediatamente Me subo A la buseta Entonces puede ser Cualquiera de las dos Opciones Que puede suceder Para que el inmediatamente Vaya a la opción Verdadera Y ejecute En caso de que este sea Por ejemplo Paso la buseta A la 40 ¿Cierto? Ahí va la 40 Pasando Pues yo miro ¿Es la 8? No ¿Es la 39? No Entonces yo No me subo En esa buseta O sea No voy a la opción Verdadera Entonces miren Lo que es Es como la comparación Más clara En la que se puede realizar Para poder hacer Un ejercicio Con la otra funcionalidad ¿Listos? Para ello Vamos a hacer El siguiente ejercicio Vamos a hacer Otro ejemplo Vamos a borrar Este que teníamos ¿Listos? Borramos aquí Borramos este otro Que me quedó de más Y ahí lo tenemos ¿Qué dice el ejercicio? Mira el ejercicio Que vamos a hacer Es el siguiente Vamos a hacer Un algoritmo Que me permita hacer Esto que tenemos Entonces Por ejemplo Vamos a colocar Un ingreso Al sistema De Nuestro Por ejemplo Ingreso al sistema En AXI ¿Listos? Entonces ¿Qué va a hacer? Necesito que se comparen Que si la persona Que va a ingresar Es Dos puntos Carlos O Freddy Se le dé El ingreso ¿Listo? Si no son ellos Que no ingresen ¿Listos? Y vamos a hacer Ese ejercicio Es el que vamos a realizar Vamos a hacer un sistema Que le pida el nombre De la persona Por ejemplo Que va a usar Este software O el ingreso Al sistema Y que si es Carlos O Freddy Puede ingresar En caso que no Pues Sencillamente No va a poder ingresar ¿Listos? Entonces El ejercicio dice así Entonces Como tengo que capturar Un nombre Pues voy a utilizar La variable nombre ¿Cierto? Que tenemos aquí Se llama J.O.Chumpay Punto Show Message Ah no Show Input Porque vamos a solicitar Un mensaje Y le decimos Escriba su nombre Como le estamos solicitando El nombre Y le decimos Que por favor compare Si es Carlos O Freddy Entonces Inmediatamente Hacemos una condición ¿Listos? Entonces la condición ¿Qué me diría? Me diría Nombre ¿Cierto? Si nombre es Recuerden que la comparación Acá es con dos iguales ¿Cierto? O sea Igual Igual Pero como en este caso Estamos utilizando Una variable de tipo Stream Pues lo ideal sería Que nosotros En otros lenguajes Lo hiciéramos de esta manera Por ejemplo Que se compare con La variable Carlos Pero aquí en Java Básicamente Él me dice que no Que nosotros No podemos Trabajarlo de esta manera Porque él no me compara Literalmente el texto Que está adentro ¿Sí? Ahí a veces Ocurre algún Digamos que no No compara De la manera correcta En otros lenguajes De programación Se hace de esta manera Pero en Java Tenemos que cuando Queremos comparar textos Lo ideal es utilizar Un método Que se llama Equals ¿Listos? Entonces ¿Qué le decimos? Le decimos Oiga Yo quiero la variable ¿Cierto? Punto Equals ¿Cierto? O sea Yo quiero decir Que el nombre Sea igual a qué A Y lo entre comillas Siempre colocamos Cuando estamos hablando De textos Cuando hablamos En número Nosotros lo escribimos Así normalito Pero cuando hablamos De textos Tenemos que colocarlos Dentro de comillas ¿Listos? Entonces por ejemplo Yo le voy a decir Que si la persona Es Carlos ¿Cierto? O Ustedes miren Dos veces Barra vertical O que el nombre Punto Equals Que es la función Que nos permite Hacer comparación Que si el nombre Es Freddy ¿Cierto? Miren Que si alguno De los dos O sea Si es este O es este ¿Cierto? Bueno aquí me hace Cerrar un corchete Me hace falta ¿Ok? Entonces si es Alguno de los dos Pues mandamos Un JoptionPaint Que me dice Show Message Dialog Y que me va a decir Lo siguiente Me va a decir Bienvenido Al sistema Puede Ingresar ¿Listos? Por ejemplo Aquí le pudiéramos Concatenar el nombre Entonces vamos a decir Bienvenido al sistema Y vamos a concatenarle Aquí la variable Nombre De lo que el digitó ¿Listos? Puede ingresar ¿Cierto? Entonces va a aparecer así Bienvenido al sistema El nombre Puede ingresar En caso contrario En caso contrario O sea Si él no es Ni Carlos Ni Freddy Pues le vamos a decir Con un JoptionPaint También ¿Cierto? Punto Show Message Dialog Le vamos a decir A él lo siguiente Le vamos a decir Usted No puede Ingresar Al sistema Por ejemplo Es como el ejercicio Que vamos a regresar ¿Listos? Entonces mirenlo ahí Vamos a compararlo Entonces ejecutamos Ejecutamos nuestro ejercicio ¿Listos? Iniciamos Entonces empezamos Escriba su nombre Entonces vamos a colocar Carlos Carlos Le damos a aceptar Y él me dice Bienvenido al sistema Carlos Puede ingresar ¿Cierto? Entonces miren Él comparó Y dijo ¿Usted es Carlos? Sí Y después comparó ¿Usted es Freddy? No Ah bueno Pero si es Carlos Entonces inmediatamente Ingresa al sistema Entonces la funcionalidad De poder tener La función O Es que Alguna de las dos Pueda ser verdadera Él inmediatamente Ingresa al sistema Sí O sea O puede ser una O puede ser la otra Desde que alguna De las dos sea verdadera O sea Que la condición se cumpla Inmediatamente Entramos A la opción verdadera Pero cuando no se cumpla Ni esta Ni esta tampoco Pues inmediatamente Va a ir a la opción falsa Como por ejemplo En este caso Vamos a volverlo a compilar Y vamos a colocar Otro nombre Por ejemplo María ¿Listos? Entonces vamos a colocar A María Le damos a aceptar Y miren Usted no puede ingresar Al sistema ¿Listos? Entonces con esa Es la manera correcta En la que nosotros Podemos ir aplicando Sencillamente La funcionalidad O Recuerden Es o que una sea verdadera O que la otra sea verdadera ¿Listos? No es como en la función Y que ambas Tenían que ser Obligatoriamente verdaderas No Aquí es con que Alguna de las dos Sencillamente es opcional O la una o la otra ¿Listos? ¿Cómo vamos? Preguntas Bueno Vamos a hacer entonces Otro ejercicio Por ejemplo Vamos a hacer ahorita Un ejercicio Que nos vincule Por ejemplo Operaciones matemáticas ¿Listos? Vamos a hacer un ejercicio Por ejemplo El siguiente En una empresa ¿Sí? Se debe Pagar La nómina La nómina Por ejemplo ¿Cierto? El salario Es diferente Según El cargo ¿Listos? Entonces La empresa Realiza Bonificaciones A los empleados Que trabajaron Entre 10 y 12 horas diarias Un ejemplo ¿Listos? Según La siguiente Tabla Entonces Uno Si es gerente Y gana Entre No Si es gerente Y trabajó Y trabajó 11 horas Se le da Una bonificación O bueno Trabajó entre 10 y 12 horas Para que hagamos un rango Se le da una bonificación Bonificación De 300 mil pesos ¿Listos? Mirenlo ahí Y dos Si es Por ejemplo Vigilante Y trabajó 12 y 14 horas Se le da Una bonificación De 500 mil pesos Miren Un ejemplo Y un ejercicio Miren Es sencillito Entonces le vamos a pedir A la persona El salario De él El cargo Correspondiente Y cuántas horas Trabajo diarias ¿Para qué? Para poder saber Si él Se gana una bonificación O no se gana una bonificación Y miren que aquí tenemos Ya dos parámetros Que si es gerente Y que si trabajó Entre 10 y 12 horas ¿Listos? Entonces miren Vamos a realizar este ejercicio Entonces vamos a borrar aquí Y arrancamos Como siempre les he dicho Un algoritmo Se arranca leyendo El enunciado Y entendiendo Que nos solicita En una empresa Se debe pagar la nómina El salario Es diferente Según el cargo Ah bueno Entonces necesitamos El salario Por ahora ¿Listo? Supongamos que Tenemos salario Entonces Inmediatamente Lo que hacemos Lo que hacemos Es una otra Option Payne ¿Cierto? Inbook Dialog Porque necesitamos solicitar Que nos escriban algo Ustedes ya saben esto Entonces Escriba su salario Los puntos Seguimos También necesitamos Solicitarle el cargo Entonces hacemos el mismo ejemplo Vamos a copiar aquí Escriba su cargo ¿Cierto? Y vamos a replicar esta línea Para hacer todo un poco más rápido Que serían Las horas trabajadas ¿Listos? En que escriba ¿Cuántas horas Trabajo diarias? ¿Listos? Entonces miren Ya tenemos Los datos Que nos solicitan Ahora tenemos que condicionar Dependiendo de lo que Él nos pide Entonces miren ¿Qué le decimos? Que si el gerente Que si es gerente Ah bueno Entonces yo le digo Que si el cargo Punto equals ¿Por qué? Porque vamos a comparar ¿Cierto? Vamos a comparar Un texto Que si es gerente Miren Que si es gerente Ojo Eso es lo primero Que se va a comparar ¿Listos? Que si el cargo Es gerente Y ¿Cierto? Y trabajo Entre 10 y 12 horas O sea que Nos toca convertir A este señor Bueno No lo convertamos aquí Sino que entonces Vamos a convertir Las horas en enteros Entonces vamos a colocar aquí Entero Voy a colocarle Horas Int Para que recuerden Que es la conversión Para no tener que repetir Dos y tres veces Esta misma línea de código ¿Listos? Entonces yo voy a utilizar Ya la nueva variable Horas Int ¿Cierto? Si horas Es mayor O igual a 10 Y Las horas Que el trabajo Horas Int Es menor O igual Que 12 Quiere decir Que le está cumpliendo ¿Cierto? Miren Le está cumpliendo Con lo que se está solicitando ¿Qué es qué? Que le vamos a dar Una bonificación De 300.000 Entonces Ahí inmediatamente ¿Qué hacemos? Ahí podemos crearnos Una variable Que se llame Total Y le decimos Que el salario Obviamente Aquí tenemos que parciar Porque no vamos a crear Otra variable Que el salario Más 300.000 ¿Listos? Entonces mirenlo Ahí ya tenemos La primera condición De lo que él Normalmente Tenga Esta misma condición Pues la vamos a hacer Pero ahora Para realizar Si es vigilante Entonces Vamos a copiarla Exactamente igual Miren Seguro Pues voy a cambiar Aquí Vigilante Y que si trabajo Entre 12 horas ¿Cierto? Y 14 Pues le vamos a dar Una bonificación De 500.000 pesos Miren Que aquí le vamos a dar Esa bonificación O sea que ahí Estamos calculando Valores basados Pues obviamente Parámetros Que nos están Listo Miren Ahí ya tenemos Finalizado todo ¿Listos? ¿Qué decimos? Vamos a enviar Un J-Oction Paint ¿Cierto? Show Message Dialogue Al final Que nos va a mandar Pues los valores Necesarios Entonces Le vamos a decir Señor Ah bueno El nombre No lo solicitamos Entonces Su cargo es Dos puntos ¿Cierto? Su cargo es Dos puntos Cerramos comillas Y le concatenamos El cargo Para que aparezca Ahí su cargo Esta ¿Listos? Y su salario Es Dos puntos Y le concatenamos Al final La variable Que se llama Total ¿Por qué total? Pues porque es la variable Donde me va a almacenar Pues todo el resultado En general ¿Listos? Entonces mirenlo Ahí lo tenemos ¿Cierto? Bueno miren El inmediatamente aquí Me está generando un error Y me dice que la variable Total Pues que como está Dentro de los if Puede que pase Que no entre Ni en este if Ni en este tampoco O sea que esta variable Nunca se va a crear Miren lo que Me está indicando Esa variable Puede que nunca Se cree Porque yo puedo Que escriba Algo diferente A gerente o vigilante Por ende Pues cuando Él llegue acá Total no va a existir Entonces en este caso Él me está diciendo Oiga necesito Que esa variable Este creada Antes De que usted Empiece a trabajar Por si la condición No se entra En alguno de los dos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a quitar La creación De esta variable aquí Y la vamos a crear Aquí al inicio Fuera del if Que va a llamar total Y vamos a inicializarla En cero ¿Listos? Para que el easy No me genere ese error Porque la variable Si está creada Si existe Dentro del programa Porque si la dejo Dentro del if Pues puede que Él nunca entre aquí Ni tampoco entre aquí Entonces la variable Nunca va a existir ¿Listos? Entonces miren Que vamos a hacer la prueba Ahí estamos Vamos a arrancar ¿Listos? Escriba su salario Entonces vamos a hacer la prueba ¿Listos? Escriba su salario Entonces él se gana 500 mil pesos 500 mil ¿Listos? ¿Que quién es? Ah, el señor es un gerente ¿Listos? ¿Cuántas horas trabajo? Ah, el trabajo 11 horas Le vamos a dar a aceptar Y entonces él nos dice Su cargo es gerente Y su salario es de 800 Claro, le di 500 más 300 De bonificación Correcto Se gana 800 Entonces miren Que ahí está perfecto ¿Listos? Ahora vamos a solicitar otro Por ejemplo El vigilante se gana 800 mil pesos ¿Listo? ¿Qué cargo es? Vigilante ¿Cierto? ¿Cuántas horas Trabajo diarias? Él trabajó 14 horas Le dimos a aceptar Y miren Que él nos dice Su cargo es vigilante Su salario es de 1.300.000 Porque se le sumaron 500 a los 800 O sea que miren Que aquí correctamente Estamos aplicando Pues el tema De la comparación Y estamos haciendo 1, 2 y 3 comparaciones Dentro de la misma condición Para que él realice El procedimiento en general ¿Listo? Entonces ese es como El objetivo fundamental Ahí Para que podamos Hacer El procedimiento completo De poder Enviar O comparar Los valores en general Esto es como Pues un ejemplo Lo sencillo De lo que se puede hacer ¿Qué nos quedaría Faltando en este ejercicio? Por ejemplo Validar Que si él es Gerente o vigilante Si es uno diferente Por ejemplo Si alguien me escribe Secretario Entonces yo puedo colocar Si no es gerente O vigilante Sencillamente un mensaje Que diga Su salario es tanto Y ya Punto ¿Cierto? Entonces miren Es otra variación Que también puedo hacer ¿Listos? Entonces ¿Cómo vamos hasta acá? Dudas Sin que tú des cuenta Bueno Entonces muchachos Ahí está la diferencia Entre la funcionalidad Que tenemos Tanto para la Digamos que el operador I y el operador O dentro de lo que Tenemos en un IF Entonces no se les olviden Ambos sirven Para poder unir Varias comparaciones O varias condiciones Dentro del mismo IF La funcionalidad I Que tiene que indicar Que todas las operaciones Son verdad Para que le entre A la opción verdadera Y la funcionalidad O que solamente Con que una cumpla Pues se puede realizar Que también se puede hacer Y que es lo último Que les quiero explicar Yo puedo mezclar ambas O sea Yo puedo tener Tanto la funcionalidad I Y por ejemplo Puedo comparar En otro lado La funcionalidad O ¿Cierto? O sea que se compare Alguno de los dos valores Por ejemplo Yo podría hacer Aquí una variación Miren Si él es gerente O Miren Es un ejemplo ahí Digamos que voy a hacer En este momento O ¿Cierto? Que sean Cargo.equals Que me compare nuevamente O que sea Vigilante ¿Cierto? ¿Listos? Y Pues que las horas Sean mayor a 10 Y que las horas Sean menor a 12 Por ejemplo Yo podría colocar Todo esto En una sola comparación Si de pronto Los valores sean iguales Vamos a corregir El algoritmo Supongamos que el algoritmo Es igual Que sea entre 10 Y 14 horas Y que ambos Se le dan 300 mil pesos ¿Cierto? No importa si es gerente O vigilante Pues a ambos Se les van a dar 300 mil pesos ¿Cierto? Si trabajan entre 10 Y 14 horas Entonces miren que Yo en un mismo if O sea en una misma condición Puedo tener inmerso Los las dos Tanto la función o Como la función y Entonces miren Lo que él va a hacer Él va a verificar Primero Si es gerente O vigilante O sea puede ser Alguno de los dos Y Que las horas Sean mayor a 10 Y que las horas Sean menor a 14 O sea Estos dos señores Tienen que ser obligatorios O sea tienen que ser verdad Para que pueda entrar Y él puede ser O gerente O puede ser vigilante No importa cuál de los dos sea Mírenlo aquí Entonces vamos a ejecutarlo Por ejemplo Un salario Nuevamente 500 mil 1 2 3 Le decimos que el cargo Es vigilante Le damos a aceptar Que trabajo 14 horas Le damos a aceptar Y me dice que el salario Es 800 Entonces el que hizo El comparo El gerente No Pero es vigilante Si Y como estoy utilizando La función o Pues él sencillamente Me dice Que si es alguno De los dos O sea que dentro De un if Yo puedo tener Tanto la función o O digamos que El operador o Por decirlo Porque no es un método Ni una función Es un operador Que me permite Unir varias condiciones O sea puedo tener el i O puedo tener el o O puedo tener los dos Al mismo tiempo Miren aquí tengo La función o Que me compara estos dos Primero Y tengo la función i Que me compara lo demás Bueno les recuerdo No es una función Es un operador ¿Listos? Entonces con esto Pues básicamente Podemos hacer un poco más Elaborados Nuestros algoritmos Cuando nos requieren Tener muchas condiciones Al mismo tiempo Miren que ya los algoritmos Se nos están poniendo Más extenso Ya nos dicen Miren si pasa algo Y si pasa tal otra cosa Y si pasa otra cosa Y si pasa tal otra Entonces miren que ya Tenemos que empezar a analizar Dependiendo de lo que está Y esto Les va a servir Para los que me están preguntando Cómo hacen el ejercicio De los De los Signos zodiacales Que es el octavo ejercicio Que les dejé En el documento Lo pueden hacer De esta manera Comparando Entre un rango de fechas Entonces si él está Entre el tanto de marzo Y el tanto de febrero Pues signo tal Si está entre enero y febrero Está entre junio y julio Está el otro Entonces miren que ya Podemos empezar a comparar Un poco más allá Todo lo que tenemos ¿Listo? Entonces Hasta aquí vamos a la explicación Del día de muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!